El explanado de la Plaza Mariana es testigo del arribo de miles de peregrinos provenientes de diferentes lugares, quienes se reunieron para celebrar y agradecer a la Virgen de Guadalupe. En el lugar no han cesado el retumbar de los tambores y cánticos, con la presencia de concheros, graniceros, danzantes mexicas y grupos aztecas que generan un ambiente de fiesta para todos los feligreses. En la celebración el movimiento es constante, se espera seguir recibiendo el arribo de los fieles durante el resto del día, mientras que otras personas ya levantan los campamentos improvisados que instalaron al llegar al recinto. Hasta el momento, las peregrinaciones se han desarrollado en un ambiente de tranquilidad y se mantiene el operativo Peregrino 2018. En esta ocasión, la afluencia de visitantes a la Basílica de Guadalupe desde el 1 de diciembre a la fecha asciende a la cifra récord de más de 10 millones de personas. Con información de Caroline González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.